Tenemos que regresar a lo que ciertamente va a ser la noticia del día porque la portavoz de la ciudad de Houston, Mary Benton, le acaba de confirmar a Noticias 45 que se cambió el liderazgo en el departamento de bomberos de Houston y por lo tanto sale Sam Peña, quien ha sido el jefe de este departamento ya por más de siete años, Laura. Exactamente, estamos esperando mayores confirmaciones de esta noticia, sin embargo sabemos porque lo encontramos precisamente en la página municipal de la ciudad de Houston en cuanto a información de quién era el jefe de los bomberos de Houston que lideraba ese puesto Osvaldo desde el 19 de diciembre de 2016. Por supuesto también sabemos porque lo dice en la página que él venía de El Paso, Texas, estudió incluso justicia criminal, tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad de Texas en El Paso, en fin, vamos a estar más pendientes de esta noticia. Gracias.